Hola que tal amigos de Planeta 79 de Distribuyelo, nuevamente Javier para mostrarles este reloj invicta 100% original, 100% genuino, lo encuentran como siempre dentro de Mercado Libre. Esta es la referencia 149.76, es muy similar a la referencia 170.51, vamos a revisarlo. Bueno, como pueden ver, viene en su caja original, aquí nos entrega el precio original en Estados Unidos, no sé si la cámara lo alcancé a revisar, 355 dólares. Vamos a ver el reloj, comparado con el 170.51 es exactamente el mismo, el mismo diseño, el mismo chapado en oro de 18 kilodates. Solamente que este es un negro, un negro carina, que no es un negro profundo, sino que es un negro más sobrio, más elegante, mucho más agradable a la vista. Pueden ver las contramarcas en este 149.76, por aquí la marca invicta, aquí la marca del logo de invicta. Ojo, hay algunas referencias de invicta que no le están haciendo la marca, no significa que no sean originales, significa que son hechos en otras fábricas de invicta, recordemos que invicta tiene más de 5 fábricas en todo el mundo. Este como tal, el 149.76, viene con esas contramarcas, viene también aquí, vamos a retirar este cubrimiento. Vamos a ver, lo que quería mostrarles, lo que quiero mostrarles, es aquí la marca de invicta, correcto, también en la chapa. Y no sé si se alcanza a apreciar, dentro de los eslabones, cada eslabón maneja la marca invicta también, cada uno de los eslabones. Ahí de pronto la cámara no lo alcanza a apreciar, pero pueden contar con eso. Entonces amigos, ya lo saben, tenemos un megaprecio especial de liquidación de inventario, por el precio que ven dentro de la publicación de Mercado Libre. Cualquier otra duda, cualquier inquietud, nos pueden escribir en la sección Preguntas al Vendedor, que tenemos directamente en la publicación de Mercado Libre. Estuvo con ustedes Javier, un saludo y nos vemos en el siguiente video.